muy buenas gamers como estamos esto es games and chill y hoy estamos en un nuevo vídeo corto porque hay cosas que no conocemos de el nuevo abismo lo primero el abismo de la 3.1 sino ni low albedo 20 la versión que viene ahora lo primero es que vuelve el oni este es el amor de vida de muchas personas pero sobre todo son poquitos enemigos pero todos con mecánicas a que ya conocemos como los samuráis b que no conocemos y son bosses que no pueden congelarse en este caso esto de aquí creo que es el guardián de las ruinas boss que no podría congelarse si no lo es aunque yo diría que sí que lo es la primera parte es la que estaría hecha para permafrost y la segunda la que no es el boss este yo estoy muy seguro de que es el boss que es este guardián de las ruinas que es parecido a los que ya han venido que son como dragoncitos pero en boss que seguramente sea de seguramente no es de mundo lo podéis farmear bastantes veces practicar sus mecánicas y demás por ahora parece que si no sube con la reis vida electro lo que pasa que este boss pues será para futuros personajes ya que si no recuerdo mal candas asciende con esto de aquí pero igualmente esto a lo menos así va a lo mejor no es así a lo mejor me lo estoy inventando bueno estoy seguro pero en cualquier caso este es el boss así nos vienen dos bosses que básicamente tenemos que aprender sus mecánicas este de aquí también lo que es el permafrost está descartado en caso de que este sea el boss y estoy bastante seguro de que lo es pero por último aquí tenemos estos tres honguitos que sería un geo un hidro y un dendro que no reaccionan con lo cual veo que esto está bastante hecho como cuando nos vino la serpiente que la primera mitad de la serpiente era muy fácil para que lo hagamos en muy pocos segundos y nos vayamos directamente al boss con lo cual tiene pinta de que este boss pirámide illuminati tiene mecánicas que nos restarán y nos molestarán y nos quitarán muchísimos segundos muchísimos 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 por último también comentar que aquí poco puedo deciros acerca de este de aquí y este de aquí que la 12-1 parece a priori la más sencilla aunque tenemos de nuevo tres enemigos porque además de la pirámide grande illuminati vienen también como los guardianes pequeñitos de las ruinas que hay una serpiente una medusa una medusa si una medusa una serpiente el cangrejo y creo que es uno más del que falta pues son nuevos enemigos también que imagino que cada uno tendrá sus mecánicas estos de aquí recordar que son inmunes al cc no se pueden juntar por venti ni si se pueden juntar pero están congelados si no se mueven independientemente y aquí hay dos samuráis más esta maga que nos aplica hidro recordar que los samuráis son de piro y de electro con lo cual nos generan muchísimos problemas antes de nada también como veis lo he resumido en tres minutos pero me gustaría comentar que es bastante temprano es raro que a día de hoy no hayan sacado muchos más datos de estos abismos incluyendo la vida de los nuevos bosses y demás con lo que me da a mí que esto es simplemente parte de la beta y que a lo mejor antes de que arranque esta 3.1 que le quedan 10 días 10 días así contando estoy bastante seguro de que es posible que sufran nuevos cambios y a lo mejor incluso al final quitan a loni nos meten a este boss aquí nos meten a la que se va a congelar y nos dejen jugar en la primera mitad permafrost y en la segunda alguna otra cosa pero recordar que esto lo hacen a conveniencia ya que ahora vamos a jugar los equipos de bloom den y low porque viene la 3.1 pero también pretenden que venti funcione así que si os diría que si lleváis alguna nemo como aquí estos tres que de hecho lo voy a poner aquí son tres hongos vale si antes no lo habéis visto la 12-3 son tres hongos nada más y estos de aquí que se pueden permacongelar también este de aquí no a lo mejor nos están nos están arrastrando o nos están insistiendo en que juguemos el 20 aquí arriba para que en esta sala estos tres enemigos que los hongos si se pueden juntar pues se hagan muy rápido para luego venir aquí y si no lo vería raro sinceramente porque nos deberían poner algún abismo en el cual 20 y funcione bastante bien y tiene pinta de que si este es el boss no va a funcionar bien luego otra cosa más súper importante es que como veis hay bastantes enemigos unitariet con lo cual estos equipos unitariet que hemos hablado mucho y parece que hay un claro buff al unitariet que hablamos una vez de yo y miya y de equipos así y esto está bien porque nos permite jugar más a yo y miya y viene kandas que es un personaje que en el canal hemos analizado recomiendo ir a ver y básicamente lo que hace es la función de yunjin buffa incluso un poquito más los básicos que yunjin con lo cual wow pero adicional imbuye en hidro al personaje siempre y cuando el personaje no se auto imbuya es decir será un muy buen soporte por ejemplo de yo y miya porque además genera unos hits de hidro con su ulti que todos van a hacer un vaporizado por dos además es decir un hit de hidro que va a vaporizar la propia kandas son pocos hits pero van a ser de daño muy grande porque escala en base a la vida entonces también como veis nos están arrastrando a jugar el unitariet recordemos y posiblemente traiga un vídeo dejármelo en los comentarios que el mejor equipo unitariet es decir contra un solo enemigo del juego actualmente es este beipanchil que habla un montón de ello que es el yelan xinqiu bennett xianglin que es una core parecida al nacional donde no hay pues ni anemos ni reacciones extra que no sean vaporizados y con este equipo además se consigue vaporizar las dos elementales de xinqiu las dos elementales de yelan y el daño por rotación no tiene sentido pero a unitariet y el resto lo cubre bennett como carry en el campo ese equipo se ha visto beneficiado y bufado por la consonancia hidro basta perdón sí con la consonancia hidro bastante por eso que si queréis os traigo vídeo dejármelo en los comentarios y la cosa es que este equipo va a mega ultra super brillar aquí los equipos de yumi ya van a super mega ultra brillar aquí y los equipos unitariet de ayato donde ayato haga carry on field junto a yunjin kandas kandas con la consonancia hidro bufando a yato más bufando los básicos de yato y posiblemente de último un bennet o algo así pero de nuevo que sea un equipo no de reacciones sino literalmente unitariet para hacer simplemente mucho daño de básicos van a funcionar bastante aquí se nota mucho porque los personajes como digo siempre hay que buscar en el abismo donde beneficia a los personajes que vienen en el banner y aquí se beneficia los hitos triple geo junto al bedo se podrán usar en las dos mitades y los equipos tanto de ni low que a nivel unitariet por el tema de los bloom son muy buenos y multitariet también lo serán porque habrá un montón de daño en área porque los bloom gitan en área si los enemigos están cerca como los equipos de sino que también parece que son unitariet pero si no pega bastante bien en área todos los básicos las elementales y demás serán buenos para los dos equipos así que este es el abismo no ha sido un vídeo 10 minutos ha sido bastante más corto y si veo datos enseguida en cuanto vea algún cambio en el abismo os lo traeré recordar trabajar ensayar y practicar sobre todo este boss y este boss en el mundo abierto cuando salga aunque no recogéis las recompensas para aprender las mecánicas porque tiene pinta de que este será un poco más sencillo y este tiene pinta de ser como el boss vale es como cuando viene la maquinaria como cuando viene el gusano este es el boss el que nos va a hacer doler la cabeza vale y poquito más dejar una buena ulti de bennet suscribiros dejar un buen comentario para que sigamos creciendo lo que estamos creciendo link de todos aquí abajo la descripción directo todos los días nos vemos esta noche y gracias por el apoyo y cariño todos los días en los vídeos y en los directos y bueno eso que para mí pongáis un comentario no sé que youtube no soy a crecer bla 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 que muchísimas gracias porque lo hacéis siempre y eso yo lo tengo que decir porque mi trabajo pero bueno gracias por el vídeo cuidaos mucho en el muy buen día cuidadito con el abismo que está difícil y chao